hola hola bienvenidos a mi canal cuboneando con guandita en esta ocasión nos vamos a cvs la semana del 3 26 al 4 1 por una compra de casa 30 recibe 10 extra bucks utilizando un cupón de 6 off en la compra de 30 así que acompáñenme vamos a estar aprovechando los don power watch el especial que están a 5 99 esta semana así que nos llevamos dos también nos vamos a estar llevando dos de estas botellas que también están a 5 99 esta compra la vamos a estar haciendo completamente digital para estos tenemos un cupón de 1 dólar y 50 centavos en la aplicación de cvs y para el john power watch también tenemos un cupón en la aplicación de 3 dólares y 99 centavos también hay un cupón de 50 centavos que está haciendo gt times y es que aún no lo han usado ahora vamos a llevarnos dos febris ya que estos también son parte del gasta 30 estos están en promoción a compra unos segundos 50 por ciento de descuento y para estos tenemos un cupón digital de 3 dólares y 30 centavos y así es como debe verse nuestro carrito todos estos son los productos que vamos a estar comprando con nuestro cupón de 6 off en la compra de 30 y este es el total de nuestra compra 30 95 ahora vamos a descontar los cupones un 6 off en 30 también vamos a descontar 3 dólares y 30 centavos para el cupón de los febris también vamos a estar descontando 3 dólares y 99 centavos para el cupón de john y 1.50 para el cupón de ton quedamos en 16 con 20 eso sería lo que vamos a estar pagando de nuestro bolso ahora vamos a sacar cuenta de cuánto vamos a recibir en recompensa de tienda por esta compra así que vamos a recibir 10 extra bucks ya que estamos haciendo la compra de gasta 30 recibe 10 quedándonos esta compra por 6 con 20 lo dividimos entre 6 productos quedándonos por un dólar y tres centavos por producto lo cual se me hace un súper precio y hasta aquí con este mini hub de usando un cupón 6 off en 30 espero esto les ayude si les gustó no olviden dejarme un dedito arriba ya que esto me ayuda a mí con mi canal si aún no se han suscrito a mi canal no olviden suscribirse y prender la campanita para que les avise cada vez que yo subo un vídeo nos vemos en mi próximo vídeo bye bye